Bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Nos encontramos en la sala dedicada a los padres del ingeniero Carlos Slim. Don Julián y Doña Linda Slim se hacen presentes en esta gliptoteca donde Rodin marca la pauta para entender el volumen y entender, por supuesto, las premisas del arte moderno. Una de las piezas que con mayor sentimiento, arrojo, demencia, modeló Rodin entre 1885 y 1888 para presentar un bronce cabal en el marco del proyecto de la Puerta en el Infierno, es precisamente la Danaide. Hubo ciertas confusiones de algunos investigadores que la confundieron con Danae, como no tenía el nombre escrito, pues confundieron esta historia mitológica de Danae, quien con una lluvia dorada, que en realidad era la transfiguración del propio Zeus, quedó embarazada. Nada hay de esta relación en este bronce. Es aquí la Danaide, una desolación que arroja a la desesperanza de estar condenado en el infierno. Este non finito que se aprecia en la roca presentada tal cual. Un enamoramiento, digo yo, de la materia, donde ese entendimiento hace que el volumen se vuelva cabello y el cabello se vuelva cabeza para volverse cuerpo. Curioso es que el mármol del Museo Romain de París, justamente la parte del trasero, pues es una de las esculturas más tocadas de la institución y que el mármol mismo incluso se ha desgastado. Pero bueno, este bronce nos permite entender esa potencia del cuerpo, el cuerpo femenino que tanto estudió Rodin y que tanto, pues digamos, de alguna forma obsesiva marcó la producción del artista. Rodin heredó parte del imaginario y las soluciones estéticas de sus maestros franceses del siglo XIX. Y por maestros me refiero a los artistas del romanticismo y del neoclasicismo que tanto admiró el artista en el Museo del Louvre. El investigador Kenneth Clark, además del humanismo, del renacimiento y las alegorías mitológicas neoclásicas, refiere que la inspiración para esta obra es en realidad Eugène de la Croix, la barca de Dante. Esta Danaide evoca a las ánimas perdidas y en especial a esa mujer que se arrodilla y arrollada por un caballo de los cruzados, pues encuentra la muerte. La reinterpretación del escultor hace a esta princesa mitológica emerger del metal. De acuerdo con los versos de Pluvio Ovidio Nazón, en sus Metamorfosis, es la Danaide la hija de Danao, rey de Libia, y sus 49 hermanas, quienes asesinaron a los hijos de su tío Egipto, quien quería obligarlas a casarse con ellos. Danao propuso que aceptaran la unión, pero en la noche cada mujer decapitaría a su compañero. Solo una de ellas, hipermestra, ella, esta, esta Danaide de Rodin, hipermestra perdonó a uno de sus primos, al linceo, pues la respetó en la noche de bodas. Este, al ver la masacre al amanecer, vengó la muerte de sus parientes y logró que las mujeres fuesen lanzadas al infierno, donde están obligadas a llenar una vasija sin fondo. Y es aquí el entendimiento del mito. No podríamos entender la potencia de Rodin sin esa experiencia motriz, que obliga al espectador a desplazarse y encontrar el gesto, el jarro quebrado que está obligado a ser llenado sin fin, eternamente. Es esta relación con el volumen, con el cuerpo, que la escultura también inspirara al hombre desesperado y Andrómeda, donde encontramos precisamente a esta Danaide como Andrómeda abandonada en la isla de Naxos. Todas ellas formas expresivas que surgen de los proyectos, maquetas, dibujos modelados de la puerta del infierno. Pero en la Danaide también se dan cita los versos malditos de Charles Baudelaire y las flores del mal. Aquí podemos leer la cabellera. Es estos versos capaces de transmitir emoción. Y leemos, escuchamos. ¡Oh, guedaje encrespada sobre y hasta el escote! ¡Oh, rizos! ¡Oh, perfume de dejadez cargado! ¡Éxtasis! Esta noche, para poblar la alcoba de recuerdos durmiendo en esa cabellera, quiero agitarla al aire al mismo que un pañuelo, la perezosa Asia y el África abrazada, todo un mundo lejano, ausente, casi muerto, en tus honduras vive aromática selva, igual que otros espíritus bogan sobre la música, el río, ¡oh, amor mío, en tu perfumenada! Iré ahí, donde llenos de savia, árbol y hombre, están desfalleciendo bajo el ardor del clima, sed, poderosas trenzas, de onda que me levanta, cortines, mar de ébano, un deslumbrante sueño de velas, de remeros, de llamas y de mástiles, puerto sonoro donde mi alma bebe y puede, en oleadas de perfume, hacer el color y el sonido, en donde los bajeles de los morae y el oro, abren sus grandes brazos para abrazar la gloria, en un cielo puro donde tiembla el calor eterno, hundiré mi cabeza, amante de embriagueces, en ese negro océano donde se encierra el otro, y mi sutil espíritu que el vaivén acaricia, conseguirá encontrarte, oh fecunda pereza, balanceo infinito del ocio embalsamado, cabellos azulados, pabellón de tinieblas, el cielo inmenso y curvo del azul me devuelves, y en el belloso borde de tus curvos mechones, membriago ardiente de perfumes mezclados, del aceite de coco, del almiscle y la brea, mucho tiempo mi mano en tus densos cabellos sembrará los rubíes, la perla y el zafiro, para que mis deseos no seas sorda nunca, no has sido tú el oasis donde sueño, y la jarra donde bebo con ansia el vino del recuerdo, te adoro, como adoro la bóveda nocturna, oh mi gran taciturna, oh vaso de tristeza, y tanto más amo, bella, porque huyes, y porque me pareces adorno de mis noches, acumular irónica las lenguas que separan de las inmensidades azules de mis brazos. Y es así que este bronce de la Casa Goddard en Museo Sumaya nos plantea una profunda relación entre la literatura y el proceso creativo de un autor, un autor, como lo llamó William Blake, total, donde explora el dibujo, el modelado, la escultura, la pintura, e incluso los versos, la literatura. Una dupla musical, ahí donde la Danaide nos mueve y conmueve a entender la desesperanza y desde nuestra posición, desde nuestro privilegio, poder tender puentes solidarios, esos puentes de esperanza, de sororidad, de empatía, de resiliencia. Museo Sumaya es arte para todos. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!